Los sobrevuelos que realiza la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son una de las estrategias que se han implementado por estas instituciones de seguridad con el fin de identificar el daño ambiental en el sector de Yotzupino, de la parroquia Puerto Napo y la búsqueda de maquinaria camuflada en la vegetación. La densa fauna que tienen aquí impide a las unidades en tierra poder localizarlas. El uso de los medios aéreos posibilitan divisarlos desde el aire y poderlas encontrarlas. Se ha realizado un trabajo exhaustivo localizando este tipo de maquinaria y fijándolo con coordenadas para que las unidades en tierra puedan localizarlas y realizar el procedimiento respectivo. Antes que la comunidad yotzupino esté militarizada a causa de la minería ilegal, los sobrevuelos fueron constantes y aún se continúa con ello. Gracias a la información proporcionada se ha logrado obtener grandes resultados. Lo que es la minería se ha venido realizando primero un trabajo de análisis y también verificando la zona para que las unidades en tierra puedan seguir trabajando para que realicen los operativos correspondientes. Lo hacemos esto mínimo una vez a la semana con la aeronave. Igual nos ha acompañado personal policial que conoce el territorio para poder realizar unos esfuerzos más eficientes en el lugar. Desde las alturas se puede identificar el daño ambiental que existe a lo largo de la comunidad yotzupino, así como también maquinaria que todavía se encuentra en la espesura de la vegetación y que habría sido oculta intencionalmente. Con los trabajos de inteligencia que realiza personal en tierra y con nuestros medios logísticos que posee la Policía Nacional, el día de ayer se pudo localizar aproximadamente unas ocho maquinarias escondidas en lo profundo de la vegetación. Entonces ese es el trabajo que brindamos y tratamos de dar el alcance que se quiera dar a esta operación. El trabajo conjunto de las instituciones de Estado para erradicar la minería ilegal se ha dado mediante grupos de trabajo, así lo indicó el Director Nacional de Investigación de la Policía Judicial. Los equipos están distribuidos de tal forma que mientras un equipo está con los señores fiscales haciendo la fijación con nuestro Departamento de Criminalística, existe otro grupo que hace reconocimiento terrestre, son patrullas de Fuerzas Armadas, patrullas de la Policía, patrullas combinadas que encuentran entre la maleza muy oculta maquinaria que fue pues escondida ahí en forma deliberada. También se realizan los sobrevuelos correspondientes con drones y con los helicópteros que también nos permiten identificar maquinaria y otros elementos que fueron utilizados para esta actividad ilegal. Todo este trabajo conjunto ha dado paso a que se logre incautar más de 55 retroexcavadoras, 13 contenedores con combustible, 8 bombas de agua, 37 motores succionadores de agua, entre otros artefactos que habrían formado parte de la minería ilegal en la comunidad yuzupino. Pero este operativo no ha terminado, ya que continúa con el traslado de maquinaria hasta el recinto ferial de Tena. Una edición de Yocchi Chang informó Rocío León, Noticias al Día.